¿Sony comprará un nuevo estudio? ¿Aleanza de Xbox y Kojima? ¿Evento de Bethesda? Todo esto y más en el video de hoy. Hola, bienvenidos a un nuevo video de rumores. Queremos anunciarles que haremos un cambio en esta sección del canal, de modo que ahora serán videos semanales para contarles los rumores más frescos que rondan por internet. Sin más que agregar, Start. Por medio de la red social china, llamada Weibo, se ha estado rumorando que la empresa Huawei estaría pensando entrar próximamente a la industria de los videojuegos. Esto no es tan descabellado, dado que el gaming es una de las industrias que más genera actualmente, y teniendo a nuevos competidores como Amazon, Google e incluso KFC, puede ser muy posible que Huawei entre a esta lucha. ¿Será que lanzará una nueva consola? ¿O un servicio de streaming? El estudio Bluepoint ha sido el encargado de realizar los remakes de Demon's Souls y Shadow of the Colossus, aclamados exclusivos de PlayStation, y ya lleva tiempo corriendo el rumor de que será adquirido por la marca azul. Bueno, pues ese rumor volvió a hacer eco nuevamente en días recientes. Veremos si es que se hace realidad. Phil Spencer, jefe de Xbox, es conocido por esconder cosas en sus directos tiempo antes de su revelación. Tal es el caso del Xbox Series S en el fondo de su cuadro, meses antes de su anuncio. En una de las tantas presentaciones en las que ha participado, en días recientes, una interesante especulación circuló por las redes, pues en una de estas pláticas fue vista una figura de la mascota de Kojima Productions, lo que hizo teorizar a la gente una posible alianza o colaboración. Podría no significar nada, pero la gente piensa que tal vez haya algo detrás de esto. El tiempo lo dirá. Jeff Groff reveló hace poco que podría existir próximamente un evento de Xbox centrado en Bethesda. Se dice que ocurrirá cuando la compra sea concluida, y según Paul Turrod, este evento tendría lugar el día 23 de marzo. Esperemos que este evento sea real, y al fin podamos conocer la situación de los próximos juegos de Bethesda, como Starfield y The Elder Scrolls VI. Game over. Con esto finaliza este video. No olvides suscribirte, compartir con alguien más y dejar tu like. Nos vemos en la próxima. Chao Steven, shalom. See you, man. I'm surprised. Ehm. ¡Gracias!